Hoy domingo 5 de junio de 2005 Buenos días amigas, buenos días amigos Domingo 5 de junio 2005 Programa a lo presidente número 224 No soy un monigote, ah No vayan a decir que es un monigote que pusieron ahí Que es el doble de Chávez Soy yo, veanme la verruga Porque empiezan a correr rumores que si yo me pierdo, no sé qué más Bueno, este es un aló presidente hoy especialísimo Estamos en una onda deportiva en estos días Bueno, José Rujano se ganó un premio por allá en Italia José Rujano, ese aplauso para José Rujano Además de ello Ayer Ayer fue un día memorable Primero el tremendo partido de voleibol Le ganamos al Japón Como ya todo el país sabe Tremenda demostración Ya los muchachos le habían dado contra Brasil Solo que contra Brasil Además de que Jugó Brasil de manera excelente Como siempre Campeón mundial Además faltó un poquito de suerte Faltó un poquito de suerte Siempre hace falta un poquito de suerte A veces No siempre A veces En el deporte Esa maravilla Maravilla que es el deporte ¿No? Como interrelación Como mai Supongo La Dios Gracias.